Entrega tu armamento por alimento, es una iniciativa de la Policía Nacional que se desarrolló en el municipio de Zipaquirá. Allí las personas podrían acercarse y entregar su arma de fuego a la policía y a cambio poder recibir un mercado. Sí, muchísimas gracias. El día de hoy nos encontramos en una jornada que se llama entrega tu arma, alimenta tu alma. La idea es que esos zipaquireños que de pronto de alguna u otra forma cuentan con un arma de fuego, es la oportunidad para que se desarmen, creen ese ambiente de paz en cada uno de sus hogares. Es un elemento que no debe estar en cada una de sus residencias. Evitar inconvenientes, evitar problemas. Yo creo que lo más importante es que cada uno de nosotros creemos conciencia de esa paz, de esa tranquilidad que requieren los zipaquireños y así obtener esa desarme que se cree en cada uno de sus hogares. Lo más importante es que simplemente estamos haciendo un empalme, llamémoslo así. Es un arma de fuego por un mercado que se le va a entregar a las personas que se vinculen a esta actividad, que se desarmen. Y que de alguna u otra forma traigan esa tranquilidad y esa oportunidad de poder tener un ambiente familiar en cada uno de sus hogares. ¿De dónde lanza la iniciativa para realizar a cabo esta jornada precisamente en el municipio de Zipaquire? Es una iniciativa que se maneja por parte de la Policía Nacional. Para nosotros es bastante importante que a las familias, en los hogares de nuestros ciudadanos, de nuestros habitantes, no tengamos esta clase de armas, esas armas blancas, esas armas, juguetes bélicos que se encuentran en cada uno de sus hogares, los cuales hacen que los niños, que los menores y que los infantes crezcan en paz. La idea es no crear esos vínculos de violencia, esos vínculos de inestabilidad que se generan en cada uno de sus hogares. Por eso es lo importante de crear esta campaña. Bueno, cuéntenos cómo ha sido la acogida por parte de los zipaquireños en la campaña que se ha realizado el día de hoy. De alguna u otra forma, pues ellos son de alguna u otra forma ácidos en el momento de recibir esta clase de beneficio. Le manifestamos a la comunidad que dirían, por eso es un empalme, tú me entregas, yo te entrego. No estamos verificando antecedentes, no verificamos la procedencia, no se actúa de alguna u otra forma en algún proceso judicial, sino que sencillamente la idea y la oportunidad es que entreguen esa clase de armas. Es una actividad que de alguna u otra forma la idea es seguirla desarrollándose en los barrios del municipio. Cualquier situación presente en la estación de policía, que bien recompensado será esta actividad y esa buena imagen que quieren presentar tanto sus familias como los zipaquireños de una entrega de un arma de fuego. Bueno, seguido a mi segunda pregunta, ¿estas jornadas se van a seguir realizando en el municipio de Zipaquira o las personas que no alcanzaron a venir hoy a donde se pueden dirigir a llegar a su barrio? Sí, con el igual, es una actividad que seguimos desarrollando por todos los diferentes barrios de la jurisdicción así mismo se pueden acercar a las instalaciones policiales y se desarrollará la actividad. Recordarle nuevamente a los televidentes que si ven este tipo de jornadas se acerquen, que ustedes no revisan antecedentes ni nada de eso, sino que se acerquen y hagan este intercambio en arma de fuego por un mercado. Es de pronto el temor que se genera por parte de las personas. Lo que le queremos, como le decimos, es que queremos generar esa cultura del desarmiento de las comunidades y de los ciudadanos, de que desarrollemos esa jornada de entrega de armas y que en cada uno de sus hogares se siga generando esos ambientes de paz y tranquilidad. Bueno, ¿y este tipo de jornadas también se van a realizar con armas blancas o solo con armas de fuego? Por el momento lo estamos manejando con las armas de fuego, pero queremos hacerlo así mismo con las armas blancas. Yo creo que es importante, como bien lo digo, el seguir actuando en la integridad y en la conciencia de cada uno de los hipaquideños de generar esos ambientes de paz y esos ambientes de tranquilidad.